La parte derecha para Peter, el control de Peter, consigue salvar sobre la misma línea de Cal, viene Peter, Peter encarando, viene Peter con la flechita para... ...que arriba hacia la parte derecha, Peter en vuelo, Peter que va a encarar, viene Peter, 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 más de Peter, le pega a Peter... ¡Gol! 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 ¡Federico para empatar el partido! Poco habitual en él, pero es que está... El rival, pues entonces... Pero si lo mantiene, con los dos equipos, vamos a verlo, vamos a verlo, claro. Es que en Madrid se han hecho dos frantes, creo, y son dos tarjetas en Madrid. Efectivamente, vamos a ver. Y recupera de nuevo Peter, recupera al autor del gol, ahí está Peter, buscando invertir... El juego va a coger velocidad, con mucho, mucho efecto... Ese balón que le lleva a Peter, Peter que va a encarar, mete el centro, buena bola, la tasa... Se le marcha, porque la mano es buena de Jorgensen... Difícil, es verdad, hay que tratar de combinar rápido. Así como lo está haciendo ahora, por esta banda derecha, por mediación de Peter... No hay fuera de juego, sigue Peter, hay peligro, viene Peter por el centro, raso abajo... Contra el Basconia. Por el Real Madrid-Castilla, viene Peter en vuelo, ojo que son cinco del Real Madrid-Castilla, viene Peter... ¡Gol! 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 Sigue hacia adelante y aprovechaba su disparo raso abajo... Yo creo que es justo para lo que hemos visto en esta primera mitad. Golpeo magnífico, además... Muy ofensivo... Muy ofensivo, sí... Pero bueno, Tassende sabe quién es... ...orientación invirtiendo hacia la parte derecha para Peter... El control orientado de Peter, emparejado con Tassende, sigue Peter... Se marcha Peter, de uno, de dos... Peter, más de Pirce Carlo, tal como está el día, tal como está el partido... Viene Peter, Peter... Tiene que evitar la falta, que es muy clara... Peter protegiendo... Sigue, es que el agarro no cesa, sigue Peter... Insisto, también muy potente, muy rápido, como hemos visto... Tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios porque ahora mismo el partido es del Real Madrid-Castilla... ¡Ojo que viene Peter! Peter encarando, Peter perfilándose, viene Peter... Peter ahora aguantando el cuero... Está buscando el tercero... Arriba se hace a la derecha para Peter, Peter que va a encarar, desdobla por la derecha... Álvaro Carrilla decide meterse por dentro... ¡Piter que centro! ¡Piter que centro! ¡La Tassa! ¡Dentro de la Tassa! Abriendo hacia la izquierda, puede montar el contragolpe del Real Madrid...